Dos adolescentes, juntos de la mano Van entre la gente que por reforma está protestando Van marchando fuerte, con su pelo largo Los dos con arete, la ropa rota por todos lados Y entre el grito y grito, se van dando besos Se oye el pueblo unido, es muac, es muac, y muere el gobierno Ya no son dos niños, ni quema el deseo Los espera el nido, pero la lucha hoy está primero Ya después irán al viejo colchón de su cuarto Y entre esos carteles del Cheque Farahí de Marcos Colgarán cuadernos en la pared Quemarán incienso y con un cassette que no suena bien Bailarán así, vio, y amar un chao Y harán el amor con una velita y poemas Y en ese momento no habrá en el mundo miseria Con cada caricia vendrá la paz Con su piel desnuda la libertad Y en un gran orgasmo todos tendrán casa, pan y fiesta Los adolescentes dentro de la marcha Los anís urgentes por sus hechos Como murallas van llegando agentes De uniforme y armas Se tensó el ambiente pero ellos siguen Viva la causa Ya después irán al viejo colchón de su cuarto Y entre esos carteles del Cheque Farahí de Marcos Colgarán cuadernos en la pared Quemarán incienso y con un cassette que no suena bien Bailarán así, vio, y amar un chao Y harán el amor con una velita y poemas Y en ese momento no habrá en el mundo miseria Con cada caricia vendrá la paz Con su piel desnuda la libertad Y en un gran orgasmo todos tendrán casa, pan y fiesta Los adolescentes los están golpeando Más la nota urgente es que ya está el tráfico librado Y entre oraciones, chismes y baladas Mira no hay valores La juventud ya no cree en nada Mira no hay valores ¡Malés! ¡Malés!